Bueno, por el momento todo el personal abocado a la Expoferia tiene el compromiso de continuar, es muy importante no sólo culturalmente, lo que significa culturalmente la Expoferia todos los años el espacio que se le brinda a más de 70 artistas locales para poder mostrar su producción artística sino también es muy importante para todos los involucrados en esta feria que en realidad son los destinatarios de este gran esfuerzo que hace la Municipalidad para llevar adelante esta feria y son justamente los feriantes así que todos los artesanos, productores, manualeros, diseñadores que es un gran punto de muestra de sus productos y de venta hay un compromiso de todos los trabajadores de la Secretaría de Cultura para que no se vean afectados la normalidad de las actividades que vamos a llevar adelante va a haber muchísima gente no sólo visitando la Expoferia sino también para la vigilia del aniversario así que es muy importante, tenemos más de 200 stands y como te decía, hay más de 70 números musicales, números artísticos así que vamos a poner todo nuestro mejor esfuerzo para que esto pueda realizarse y bueno, la semana que viene se verá cómo continúan estas acciones teniendo en cuenta que también corresponde el armado del escenario armado de algunas otras cuestiones afuera del gimnasio municipal y que requieren de la labor de los trabajadores municipales Sí, en realidad el escenario grande que es el que se va a usar en la vigilia está dentro del presupuesto de lo que se había solicitado, digamos, de sonido viene el armado del escenario y bueno, todo el servicio de backline y de sonido en sí siempre, siempre la colaboración de las secretarías es fundamental la Secretaría de Obras Públicas es fundamental en toda la diagramación y en toda la logística para llevar esto adelante en el caso de que, bueno, que no contemos con personal habrá que contratar, no queda otra manera y bueno, ya han comenzado ayer también estuvo transmitiendo en vivo la Televisión Pública Argentina contanos un poco, bueno, cómo vivieron este arranque de la Expo Verano y las expectativas para lo que será la vigilia Bueno, fue una experiencia muy, muy productiva muy positiva porque es una ventana al país lo de la Televisión Pública no solo la TV sino también la radio también están haciendo una gran campaña de difusión de todas las actividades que se vienen realizando en Esquel principalmente y en la comarca en general se pudieron mostrar en la TV productos de artesanos y diseñadores y también un dúo de música que era uno de los dudos que participó ayer en la Expo a pesar de ser un día miércoles se congregó muchísima gente así que, bueno, estaban todos contentos los feriantes porque había habido un gran volumen de visitantes eso se va a ir intensificando ahora a medida que nos acerquemos al fin de semana y la TV Pública va a seguir entrevistando tanto a artistas que van a participar del escenario como así también a algunos productores a algunos artesanos así que, bueno, es una gran ventana como decía, para el país y bueno, ya lo que será la vigilia del aniversario también preparándose con todo lo que tiene que ver con los artistas y la llegada de gente que viene desde afuera Claro, es una logística importante que hay que llevar adelante tenemos todo previsto lo que no implica que en algún momento pueda haber alguna cuestión de que nos desestructura un poco la logística pero bueno, está todo dentro de la normalidad el domingo llegan los artistas esa era una prueba de sonido y bueno, esperando que la gente se convoque para pasar una hermosa vigilia del aniversario